Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ya tenía un ratito sin hacer videos, sin subir videos nuevos al canal, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. El día de hoy vamos a ver cómo instalar la última actualización de Windows 11 o actualizar de Windows 10 a Windows 11 en equipos no compatibles. Esta actualización, la última que ha salido, es la 22H2, la última que ha liberado Microsoft con las nuevas características que van a ir llegando, como el explorador con pestañas que va a llegar en octubre, poder hacer carpetitas en el menú inicio y algunas cositas que, bueno, realmente no son tan sorprendentes, pero siempre es bueno tener la última versión del sistema operativo. Como les comento, esto va a ser en equipos no compatibles. Yo ya había estado preparando el video, les iba a mostrar cómo era toda la actualización del sistema de la versión anterior de Windows 11 a esta nueva, de la 21H2 a la 22H2, pero por alguna razón quedó medio corrupto el video, entonces voy a tratar ahorita de ver si podemos actualizarlo de igual forma. De todas maneras, yo les voy a explicar exactamente los pasos que yo hice para actualizar mi sistema, conservando mis aplicaciones, mis juegos y mis archivos personales. Entonces, antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones, ya tenemos también el supergracias por si quieren apoyar el canal de alguna otra manera. Y bueno, como sabrán, Microsoft con este Windows 11 pues ha puesto bastante trabas a equipos que técnicamente son compatibles con la nueva versión, pero bueno, por alguna cuestión ahí de ellos, pues nos han dejado afuera a muchas personas. Entonces, con este método no van a tener ningún problema, va a ser súper rápido, súper fácil. Y bueno, obviamente les voy a mostrar que mi equipo realmente no es compatible. Ahorita yo ya lo tengo en la última actualización, como les comento. Aquí en el menú de buscar le podemos win, ver y damos enter. Y aquí nos va a mostrar la versión que tenemos de nuestro sistema operativo. En este caso ya tengo la 22H2. Como les comento, estaba grabando el video de la versión anterior a esta nueva, pero el video por alguna razón quedó corrupto. Entonces, bueno, de tal manera les voy a enseñar los pasos, pero quiero que vean que ya está actualizado a la última versión. Y si nos vamos aquí a inicio, damos clic derecho, administrador de dispositivos. Les voy a enseñar el procesador que yo tengo para que vean que sí realmente mi equipo no era compatible. El procesador ya tengo un Intel Core i7 de séptima generación. Como sabrán, a partir de la octava son los procesadores válidos de Intel. Yo por el procesador ya me quedaba fuera. La serie 7 ya se quedaba fuera de esta última actualización. O bueno, para poder instalar de base Windows 11 ya mi equipo se quedaba fuera. Yo sí cuento con el TPM, pero con el procesador ya con eso yo ya no podía actualizar. Entonces, como pueden ver, mi equipo no es compatible, pero yo ya tengo la última actualización instalada, conservando aplicaciones, conservando juegos, conservando todos mis archivos personales. Toda mi configuración del sistema, como estaba desde antes de actualizar, se conservó perfectamente. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, obviamente, va a ser descargar la ISO de Windows 11. Aquí les voy a dejar este link en la descripción para que ustedes puedan entrar y descargarlo. Pero, simplemente asegúrense que diga aquí versión 22H2. Con eso ya van a saber que se van a descargar la última versión del sistema operativo. Nos vamos a desplazar aquí abajito. Y yo les recomiendo que descarguen la ISO con el creador de soportes de instalación de Windows 11. Aquí la podemos descargar directamente, pero aquí en mi caso, yo cuando lo intenté hacer con este método, me descargaba una versión diferente a la que yo tengo en mi equipo. Entonces, si ustedes saben exactamente qué versión tienen en su equipo, tanto de Windows 10 o Windows 11, la actualización anterior, lo pueden hacer con este método. Pero yo les recomiendo que lo hagan con este, porque aquí les va a detectar exactamente la configuración que ustedes tienen y les va a descargar la misma versión de Windows 11 que ustedes tienen en su equipo. Entonces, aquí le vamos a dar a descargar ahora. Vamos a darle aquí en la descarga en abrir. Y esperamos ahí a que abra el ejecutable. Entonces, aquí va a empezar a hacer una ventanita de carga. Les voy a enseñar cómo va a empezar la descarga del ISO. Aquí yo ya lo tengo descargado, pero bueno, yo se los voy a mostrar paso a paso para que ustedes no tengan ningún problema. Entonces, aquí esperamos a que termine de realizar los preparativos. Aquí no debe de tardar mucho. Aquí simplemente le damos en aceptar. Esperamos ahí a que continúe. Como les digo, este método es totalmente seguro, totalmente rápido. No van a tener ningún problema si lo hacen con los pasos como yo se los estoy mostrando aquí en el video. Entonces, bueno, aquí simplemente le dejamos marcada esta opción que dice usar las opciones recomendadas del equipo. Y aquí nos va a detectar exactamente la versión que nosotros tenemos en nuestro equipo para que nos la descargue y no tengamos ningún problema. Entonces, dejamos esta opción marcada. Le damos siguiente. Le vamos a dar en archivo ISO. Le damos siguiente. Y aquí nos va a preguntar que dónde lo queremos descargar. Yo les recomiendo que la descarguen en el escritorio para que lo tengan más a la mano. Bueno, aquí ya lo tengo descargado, así que yo le voy a poner nada más el número 2. Ustedes lo pueden dejar como está para que no me sustituya ya la versión que yo tengo descargada. Entonces, le damos guardar. Y aquí va a empezar la descarga. Simplemente se va a empezar un contador de porcentaje. Cuando llegue al 100% nos va a crear el ISO del Windows 11. Entonces, bueno, yo aquí voy a cerrar la ventanita. Ustedes dejan que llegue al 100%, pero como yo ya lo tengo, pues va a ser demasiado tardado ponerlo ahí y que se descargue de nuevo. Entonces, lo voy a cerrar yo. Voy a decir que quiero salir y espero a que se cierre esta ventanita. Una vez que ustedes ya tengan descargado el ISO, que pesa más o menos un poquito más de 4 GB, lo que sigue es irnos a este enlace que también les voy a dejar en la descripción a descargar el MediacreationTool.pad. Simplemente nos vamos aquí donde dice Code y nos vamos aquí en Descargar como Zip. Le damos ahí clic y va a empezar la descarga. Le damos en Abrir y esperamos allá que nos abra el MediacreationTool.pad. Aquí esta ventanita, en caso de que tengan Winrar, les va a abrir Winrar y extraen la carpetita. En caso de que no lo tengan como yo, va a abrir el archivo Zip y simplemente lo copiamos de aquí al escritorio de igual forma para tener todo junto. Entonces aquí ya lo copiamos aquí al escritorio y vamos a entrar a esta carpetita. Vamos a entrar a la carpetita que dice Bypass11 y vamos a ejecutar como administrador el siguiente archivo. Este archivo que dice SkipTPMCheck lo vamos a ejecutar como administrador. Simplemente le damos clic derecho, ejecutar como administrador y se va a abrir una ventanita de PowerShell. Aquí le vamos a dar más información. A mí en la versión anterior de Windows 11, en la 21H2, no me mostraba este mensaje. Pero bueno, ustedes le dan aquí en Más Información y le van a dar en Ejecutar de todas formas. No sé por qué me está dando esta advertencia en la nueva actualización. Por ahí hay alguna medida de seguridad, pero no se preocupen. No es ningún archivo malicioso, no es nada, simplemente que el editor es desconocido y por seguridad nos pide que no lo ejecutemos. Pero bueno, nosotros lo vamos a ejecutar de todas formas. Le vamos a dar que sea la ventanita que aparece. Y aquí en esta ventanita de terminal le vamos a presionar cualquier tecla y simplemente se va a cerrar la ventana. Con eso tenemos todo listo. Ya con este paso es el único que necesitamos para que todas las restricciones que nos pone Microsoft no las podemos saltar sin ningún problema. ¿Qué sigue ahora? Le vamos a dar aquí clic derecho al ISO de Windows 11 y le vamos a dar en Montar. Tanto en Windows 10 como en Windows 11, la versión 21H2, hacen lo mismo. Simplemente le dan Montar. Y se nos va a abrir esta ventanita ya con nuestro ISO montado como si lo tuviéramos en una unidad de DVD. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Simplemente nos vamos a ir a donde dice Setup.exe y le vamos a dar doble clic en la ventanita que aparece. Le vamos a dar que sí. Y esperamos a que se inicie el instalador de Windows 11. Aquí va a ser unos preparativos de igual forma. Esperamos a que termine y empiece las opciones que nos da para instalar el sistema. Entonces, recuerden, sigan todos los pasos tal cual se los muestro en pantalla. Yo espero que como ya tengo instalada la actualización, espero que me permita tratar de volverla a hacer. Aquí nos aparece que vamos a instalar Windows Server. No se preocupen, va a instalar la versión de Windows 11 que tienen en su equipo. O sea, aquí no se preocupen que diga Server. No es la versión Server, es la versión de Windows 11, tal cual la van a descargar de la aplicación directamente de Microsoft. Entonces, aquí no se preocupen. Le vamos a dar aquí, dice Cambiar forma de configuración de las actualizaciones. Y yo les recomiendo que le pongan que no descargue actualizaciones en este momento. Yo eso se los, yo lo hice así y no tuve ningún problema. Pero bueno, pueden probar que descargue actualizaciones controladoras y características opcionales, que es lo recomendado. Pero bueno, yo les pido que lo pongan en no en este momento. Ya después, posteriormente los podemos descargar desde Windows Updates. Entonces, lo dejamos así. De todas maneras, pueden probar con esta opción. Si no les dan ningún problema, también es válido. Ya una vez que tenemos aquí listo esto, le damos siguiente. Va a empezar aquí a comprobar el equipo. Aquí va a haber, ya aquí es donde comprueba que nuestro equipo sea compatible y todas estas cosas. Regularmente, aquí es donde ya nos mostraría una ventanita de que nuestro equipo no es compatible y que no podemos instalar absolutamente nada. Pero como ven, aquí continúa los términos de licencia. Le damos a aceptar. Aquí nos dice que elijamos lo que queremos conservar. Si ustedes quieren conservar archivos, configuraciones y aplicaciones, básicamente esta es la opción indicada. Si ustedes no quieren perder nada de lo que tenían ya en su equipo, lo dejan marcado. Si no quieren conservar más que sus archivos personales, ya sea su música, sus fotos, sus documentos de su trabajo, pues le damos en esta opción. Y si queremos que haga una reinstalación, por así decirlo, o una actualización limpia, le ponemos que nada. Aquí va a borrar aplicaciones, juegos, archivos, todos los archivos que tengamos en la unidad C. Los va a borrar, va a dejar una instalación totalmente limpia de Windows 11. En mi caso, yo quiero que me mantenga mis juegos, mis aplicaciones, mis configuraciones y mis archivos personales. Dejo la primera opción. Le doy siguiente. Aquí va a comprobar todo que esté listo para instalar. Y bueno, ya ahorita simplemente nos va a decir que instalemos el sistema. Qué bueno que aquí ya no me marcó ninguna restricción porque yo ya tengo instalada esta actualización. Entonces, a ustedes les debe de aparecer tal cual como me aparece a mí. De todas maneras, ya saben, déjenme en los comentarios si tienen algún problema, si tienen algún error. Si el instalador no los deja seguir, déjenme en los comentarios. Y con gusto, si puedo, pues les voy a ayudar a que puedan instalar la actualización de la mejor manera posible. Entonces, aquí les esperemos a que termine esto. Y simplemente al finalizar nos va a decir que instalemos. Una vez que le demos clic en instalar, se va a poner una pantalla totalmente azul. Donde va a empezar la instalación del sistema. Igual va a ser una especie de contador de porcentaje. Una vez que llegue al 100% o a un cierto porcentaje. Porque hay veces que se reinicia varias veces. Pero regularmente tiene que llegar al 100%. Se reinicia el sistema y con eso es más que suficiente. Una vez que reinicien su equipo, van a tener ya el Windows 11 instalado a la última versión. Como pueden ver aquí, yo puedo crear las carpetitas ya que podemos hacer en esta nueva versión sin ninguna clase de problema. Entonces, simplemente aquí esperamos a que termine. Y ahorita vamos a continuar. Ok, aquí ya nos dice que ya está todo listo para instalar. Ya nada más nos comenta que obviamente no vamos a poder usar el equipo durante la instalación. Que guarde y cierre mis archivos antes de empezar. Y bueno, en resumen esto es lo que has decidido hacer. Instalar Windows 11. En mi caso es el Home Single Language. Ya dependiendo su equipo, puede ser Home o Profesional. Eso ya al momento de descargarlo con la herramienta de creación de medios. Pues ya lo van a poder ustedes decidir. Bueno, más bien la aplicación, como les digo, dejan marcadito ahí el check. Y les va a descargar la aplicación exactamente la misma que tienen en su dispositivo. Y vamos a mantener nuestros archivos, configuraciones y aplicaciones. En dado caso que quisieran cambiar esto, simplemente le dan aquí en cambiar elementos. Y seleccionan otra de las opciones. Una vez que ya estamos listos, que ya tenemos todo configurado. Ya cerramos nuestros archivos, ya guardamos todos nuestros cambios. Y cerramos todas las aplicaciones. Simplemente le damos en instalar. Yo por el momento no le voy a dar. Yo ya tengo instalada la actualización. Pero una vez que ustedes les den clic aquí, simplemente va a empezar la instalación. Se va a cerrar. Bueno, no se cierra todo. Simplemente se pone una pantalla azul donde dice que la instalación está empezando. Y va a haber un contador del 0 al 100%. Yo no le doy ahorita a instalar porque la vez pasada, bueno, ahorita que lo estaba haciendo, no pude cerrar el OBS. Y entonces el video que estaba grabando quedó corrupto al yo no poderlo cerrar. Entonces no quiero que vuelva a pasar lo mismo porque si no voy a tener que volverlo a grabar por tercera vez. Y bueno, es bastante tiempo perdido. Pero simplemente ustedes les dan instalar. Se va a poner la ventanita azul del instalador de Windows. Va a llegar al 100% o puede que se reinicie antes. Y simplemente cuando llegue al 100%, cuando termine la instalación, va a reiniciarse el equipo. Ya va a iniciar normal. Les va a aparecer la clásica ventanita de bienvenida de Windows donde dice que están preparando todo, que esperemos unos minutos. Y simplemente va a entrar al escritorio ya con la última actualización instalada sin ningún problema. Yo conservé todas mis aplicaciones, todos mis documentos, todos mis archivos, mis juegos. Todo funciona a la perfección. Entonces recuerden, ya cuando tengan todo listo, ya cuando hayan cerrado todo, simplemente le dan a instalar y esperar la instalación que durará entre 10 y 15 minutos. Dependiendo de su equipo, puede tardar un poquito más, puede tardar un poquito menos. De todas maneras, déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Si tuvieron algún problema con la instalación, si no les dejó instalarlo, déjenme en los comentarios. Y si puedo, pues yo se los voy a tratar de solventar, de resolver todos los problemas o dudas que tengan. Y bueno, antes de despedirnos, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Ahí tenemos el súper gracias para los que gustan apoyarme de alguna otra manera. Y no me queda más que decirles, nos vemos en el próximo video. Recuerden simplemente instalar y listo. ¡Gracias!